Una buena elección de sombrero puede transformar a un personaje en la pantalla grande, de eso no cabe duda. En el mundo del cine existen multitud de obras clásicas y memorables que no podrían ser iguales sin la presencia de este complemento tan socorrido, haciendo a dicho personaje inolvidable y fácil de identificar. Así que hoy toca hablar de los sombreros más icónicos del cine. Indiana Jones Harrison Ford solo necesitó de su sombrero y un látigo para convertirse en el héroe más famoso del cine de aventuras y aún hoy sigue siendo un sombrero súper reconocible, ya que el memorable look de este personaje popularizó el clásico accesorio. A Clockwork Orange Malcolm McDowell en su personaje de Alex DeLarge nos muestra este sombrero de corte británico, junto a las extensiones de pestaña que lucía en el ojo, los cuales son los símbolos inconfundibles de este personaje tan conocido que nos presentó Stanley Kubrick en 1971. El mismo diseño de sombrero también lo podemos encontrar en el clásico de Charles Chaplin. Cocodrilo Dundee Paul Hogan en su personaje de Mick Dundee, el rudo pero amigable cazador de cocodrilos, usó en esta historia un sombrero con un aspecto muy parecido a los sombreros clásicos de Cowboys, pero lo lució con su propio diseño que consistía en un adorno con los dientes de cocodrilo. Drácula de Bram Stoker Intentando alejarse por completo de los estereotipos que imprimieron a los anteriores Drácula, Coppola decidió que Gary Oldman tuviera un aspecto más acorde con la época, y aparte de su atuendo de aristócrata, lo dotó de un sombrero de copa que además de diferenciarlo de otras versiones del Rey de los Vampiros, le hacía parecer más alto. Apocalypse Now Robert Duvall lucía en la famosa película de Coppola este sombrero clásico que tantas veces hemos visto en los Western, donde salían generales de la caballería. Acá lograba causar impacto al mezclar algo tan antiguo y solemne con el aspecto tan particular con el que se nos presentaba al Teniente Coronel Kilworth en esta película. Harry Potter Teniendo en cuenta que las ocho películas que componen la saga de Harry Potter están dentro de la lista de las 50 películas más taquilleras de la historia, era imposible olvidarnos del sombrero seleccionador, ese sombrero mágico y hablador que elige los destinos de los alumnos de Hogwarts. The Mask Uno de los primeros y más conocidos trabajos de Jim Carrey nos presentaba la adaptación del cómic homónimo que creara Mike Richardson en 1982, y lanzaba la fama a este histriónico personaje de Stanley Hiepkins, que gracias a una máscara ritual perteneciente al dios nórdico Loki, aparecía enfundado en un traje bastante icónico ya, en color amarillo, acorde también con su sombrero, consiguiendo también espectaculares y divertidísimos poderes. Pirates of the Caribbean Uno que no podía faltar en la lista y que rompe un poco con el resto de sombreros que podemos encontrar en el mundo del cine y la televisión, personaje particularmente apreciado por su sombrero. Para Jack Sparrow, el sombrero es un símbolo de su mando, el tricornio de cuero descolorido siempre importante para un capitán pirata. The Wizard of Us En la película de 1939, la malvada bruja del oeste portó un picudo y enorme sombrero negro, que hoy es un clásico. Y todo gracias a la excelente interpretación de la actriz Margaret Hamilton y el trabajo del famoso vestuarista Adrian Adolph Greenberg. Willy Wonka and the Chocolate Factory Jim Wilder le dio vida a Willy Wonka en 1971 y lo hizo portando un saco violeta terciopelado con un corbatín y ese clásico sombrero de copa color marrón que lo hacía lucir como el distinguido dueño de una fábrica de chocolate. Helen Colvick fue la encargada de hacer este atuendo realidad. Y luego tenemos al Willy Wonka interpretado por Johnny Depp, al cual le transformaron el outfit completo, ahora mostrándolo con un traje tinto y un sombrero de copa en color negro. Titanic Debora Lynn Scott es mayormente conocida por su trabajo de diseño de vestuario en la película Titanic de 1997, en el que se destacó la elección de este enorme sombrero violeta con un gran moño, que nos dio un primer acercamiento a la protagonista de la historia Rose, interpretada por Kate Winslet. My Fair Lady Cecil Beaton fue un vestuarista británico de gran trayectoria, galardonado con tres premios Oscar. Uno de ellos lo recibió por su participación en esta película, donde Audrey Hepburn interpreta a Elisa De Lillard, quien lució un enorme sombrero blanco con detalles negros, listones bicolores y tocados de flores. The Cat in the Hat En los cuentos del Dr. Zeus, este personaje rey sueño se hizo muy famoso por usar un sombrero de copa rojo con blanco. En 2003 vimos a Mike Myers interpretar a dicho gato bajo la coordinación de vestuario de Rita Riak. Alice in Wonderland Colin Atwood es una diseñadora de moda estadounidense, quien fue la responsable del vestuario de esta película estrenada en 2010, destacando, sin duda, el personaje de Johnny Depp como el sombrerero loco, elemento clave en el desarrollo de dicha historia. Mary Poppins Probablemente no lograríamos identificar a Mary Poppins si no fuera por este sombrero negro con flores y la actuación de Julie Andrews. Esta película de 1964 fue nominada al Oscar por Mejor Vestuario y todo gracias al trabajo de Gertrude Casey, Tony Walton y todo un equipo de diseñadores. De igual manera, tenemos a la Mary Poppins interpretada por Sandy Powell, donde la transformaron combinando colores rojos y azules con abrigos de colores contrarios. The Mask of Zorro Aunque el personaje original de El Zorro fue creado por Johnston Macaulay en 1919, en 1999 se estrenó su versión más actualizada, protagonizada por Antonio Banderas y donde la vestuarista mexicana Graciela Mazón fue la responsable del nuevo diseño del sombrero del justiciero enmascarado de California. Sherlock Holmes Este gorro es tan famoso y conocido por todos los amantes del misterio que hasta la gente se refiere a él como el gorro de Sherlock Holmes. Y es que, ¿qué sería de este personaje sin su gorra de lana a cuadros? Ya es un indispensable en el vestuario del famoso detective, así como su pipa. Ha sido llevado al cine en innumerables ocasiones, pero en las versiones de Robert Downey Jr., el vestuario corrió a cargo de Jenny Vivan, reinventando al personaje, sustituyéndole el gorro por un sombrero. Casa Blanca Corría el año de 1942 cuando Bogart en la película Casa Blanca vestía un elegante sombrero fedora para dar vida a Rick en una de las escenas más famosas en cine. El Siempre nos quedará París se ha convertido en una frase mítica y siempre nos quedará en la memoria ese personaje de mirada triste y sombrero negro, tan imprescindible como su cigarrillo. A Nightmare on Elm Street ¿Cómo olvidar a Freddy Krueger persiguiendo a adolescentes en sus sueños hasta matarlos? Con su sombrero que formaba parte importantísima de su atuendo emblemático, el cual constaba además de las horribles quemaduras en su cuerpo, el suéter a rayas negras y rojas y esas temibles garras. Back to the Future Marty nos muestra una gorra brillante, llena de color, poderosa, futurista e icónica, pues cada que alguien se acuerda de la segunda parte de Volver al Futuro, el outfit completo, sin duda, siempre vendrá a nuestra mente. Leon The Professional El pequeño gorro que usa el personaje de Leon se volvió tan memorable como las gafas circulares y el abrigo que también usa este asesino. Este tipo de gorro también fue usado por el personaje de Matilda, quien buscaba imitar a Leon, solo que en color rojo. Pretty Woman Aquí Eula Roberts interpreta a Vivian, la hermosa prostituta, quien después de su transformación, lució un sombrero de paja con un listón acorde a su vaporoso vestido marrón de seda con lunares blancos, en la escena de la carrera de caballos, convirtiéndose este outfit en un ícono vivo de la moda. Hook Aquí el vestuario corrió a cargo de Anthony Powell y en donde Dustin Hoffman interpreta al Capitán Garfio, quien porta su icónico traje de pirata con su sombrero lleno de plumas blancas. The Blues Brothers John Belushi y Dan Aykroyd los muestran a los hermanos Jake y Elwood Blues, cantantes de blues, quienes visten de traje negro, portan gafas oscuras y sombreros fedora, también en negro. Una imagen bastante icónica en el cine. Rocky IV ¿Cómo olvidar el sombrero de copa alta con la bandera de Estados Unidos que portó el personaje de Apollo Creed antes de su pelea contra el soviético Ivan Drago? En esta historia, este sombrero fue bastante llamativo y por ende, muy recordado hasta el día de hoy. El gran Gatsby Miusha Prada fue la encargada del vestuario de esta película, ofreciéndonos outfit inspirados en las colecciones de Prada y Miu Miu de los años 20. Así, el personaje de Leonardo DiCaprio, Jay Gatsby, nos presenta sombreros de paja, de copa totalmente plana y fieltro, con ala corta y ligeramente curvada hacia arriba. Mientras que Tobey Maguire, en su personaje de Nick Carraway, nos muestra gorras Gatsby caracterizadas por lucir una visera corta y estrecha, y a las mujeres sombreros en forma de campana y cuerpo cilíndrico. Definitivamente, looks icónicos de aquella época que fueron excelentemente bien recreados para esta película. Sin duda, los sombreros complementan la imagen de los personajes, dándonos una clara y significativa visión de ellos, con la que llegamos a asociar una historia, una época, una frase e incluso la personalidad del propio personaje. Y para ti, ¿qué otro sombrero es icónico en el mundo del cine? Házmelo saber en los comentarios. Yo soy Bani Santos, y esto va suave. Hasta el próximo video.